A ver como dice Yo lo oigo A ver que se oiga fuerte Quiero ser tu corazón Porque tanto pecado hay un acaso Evitando que el negro del frío Se te hace que te atrape en sus brazos Porque quiero que tu hombre santa Levanta aquí en la magia del mundo Puedes perdonar que te siguen conmigo Para medir mi amor a tu mundo Como tú eres tú Fuerte 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 Porque yo, que me siento nervioso, cada vez en mi amor falta un mundo, tu amor me he hecho en los hijos. Para ver si tan solo eres mi vida, por levantes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mi vida, por levantes tu amor... ¿Cómo dice? A ver, ¿ya cantamos qué? Por fin, seis regalos. Y ahorita que se tenía que ver así en flor...